A los señores llega el numerólogo del programa. Quédate que te dé la nacional, la de Buenos Aires, no terminamos más. Vamos a poder... ¿Sabes lo que podemos dar los tres números que salió? Eso, bueno, lo podemos preparar, qué sé yo. Lo podemos ver, dale. Nada más, a mí no me gusta que timbés. Sí, no, 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 no. Arrancamos con los arianes. Vienen en la salud, vienen en el amor mal. 42, 12 y 26. Momento de tomar decisiones, planificar futuras inversiones y organizar papeles, pues yo, eh. Papeles, papeles. A sacar la bolsa de consorcio. Tau, salud, vienen en el amor también. 52, 38 y 87. Etapa ideal para despegar de viejos planes laborales y embarcarse en nuevas propuestas, Tauro. Bien, muy bien. Vamos ahora al siguiente signo. Los geminianos vienen mal en todos. En todos. Salud y amor al menos por hoy. 35, 04, vibración 17. El aplomo y la tenacidad serán fundamentales a la hora de tomar decisiones y accionar adecuadamente. Adecuadamente, muy bien. ¿Qué sigue, Lagi? Sí. El signo de cáncer, los cangrejitos, que vienen así en la salud. Pulgar para abajo. El del amor bien. 45, 16, vibra alta, 80. Querrá concretar nuevas ideas. Contará con el apoyo de quienes lo acompañan desde hace ya tiempo. Desde hace tiempo, muy bien. Bárbaro. Vamos ahora a Leo, que vienen en la salud bien, pero el del amor venís pachucha. Bueno, ya vamos a repuntar, no importa. 38, sugerido, 0, 5, astral, la vibra 41. No tiene fea vibra, ¿eh? No. Tiene el cuchillo, así que corta con la vibra. Con eso nos alcanza, tiramos con la vibra. 41. La finanza será en el centro de la jornada de hoy. Aparecerán cuestiones económicas que hay que atender. Estás bebiendo algo. ¿Sos gastadora, Florent? Un poco, un poco. Me vale más. Vamos ahora al siguiente signo, Virgo. Salud bien, amor pulgar para abajo. 50, 15 y 30. Y 30, mirá. Algo en las relaciones de pareja se pondrá a prueba para poder discernir y decidir. ¡Ojo! Muy bien. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ahí. Vamos a Libra. Salud y amor. Mal pulgar para abajo. 21, 0, 2 y 38. Etapa de incertidumbres. Nuevas dinámicas familiares que lo desestabilizarán emocionalmente. Claro, eso es complicado. No es el año, no es el año de audito, pobrecito. Vamos ahora al siguiente signo, Scorpio. Eso. Y amor excelente. 29, 0, 7. Una vibra altísima. Gracias a la alta vibra planetaria logrará cumplir con todas las exigencias en todos los ámbitos. Así que a juntarse con Scorpio. Muy bueno eso. Pasamos la guía. A Sagitarianos que vienen en la salud mal, pero en el amor repuntan. Muy bien. 56, 0, 9, 64. La vibra, la sutil energía etérea impactará en su ánimo liberándolo de las ataduras y miedos del pasado. Medio sanata eso, ¿no? Sí, eso no. Medio sanata. Eso no es sanata eso de etéreos. Capricornio, salud, bien, amor, pulgar para abajo. 19, 25 y 58. Buscará aislarse unos días para reflexionar. Está bueno eso. Su palabra no es comprendida como quisiera. Claro, entonces hay que reflexionar, sí. Hay que decirlo de otra forma. Sí, y ahora el siguiente signo que es el tuyo, Lagui. A ver, el mío. Capricornio, salud, mal, pero en el amor, así. Sí, bien, la vibración, fíjate, está. 24, 84, 49, llegás a mí, trantará con una gran protección astral que le conferirá el poder de desarrollar y manifestar sus cualidades posibles. Eso, está bueno. Eso, tener el poder astral. Yo tengo el poder. Claro. El himán te sentís. Claro, exactamente. El himán de la vibra. Pisis, salud, mal, pero en el amor venís. ¿Qué más? Excelente vaca, 48, 22, vibra, 70. 70. Gran miércoles, momento de atender su salud, realizar chequeos o actividades que lo estimulen física y anímicamente. Muy bien, señores, vamos a ver oro y platino, el número central, no sé cómo lo llama este hombre. El 23, oro y platino. Que puede ser el 5, puede ser el 32, puede ser el 6, 2 por 3, 6, entonces todas esas combinaciones encerradas en estos números que según lo que ve el número 2 son los números cargados. Y después ellos deciden si la juega de la nacional. Muy bien, puede ser lo más. Gracias.